Sexo, Maracasi, Chihuahua Cuenta la vida del músico Javier Cugat Las películas en las que participó, sus amoríos, sus historias como empresario, como emprendedor de negocios Desde su nacimiento en Girona, su pasaje por Cuba La mayor parte de su vida en Estados Unidos y su regreso a España en la década de los 80 A mí me nace la idea de contar la vida de Javier Cugat por pura cinefilia Porque veía películas de los años 40, 50, películas americanas de esta gran época dorada Del Technicolor y veía a este personaje que parecía un poco el Félix de Woody Allen Que aparecía en distintos lugares o actuando o tocando con sus orquestas Y yo me decía, pero este personaje quién es O sea que la idea es muy antigua, pues muy antigua Hace muchos años que tenía esa idea Pero como sabía o anticipaba que iba a ser muy laborioso el proceso Porque para contar la historia había que recurrir sobre todo archivos Tanto extractos de película como archivos de noticiarios de la época Yo sabía que eso iba a ser problemático, costoso, laborioso Que había que meter abogados de por medio Y siempre iba posponiendo la idea hasta que al final dije, tengo que hacerlo Y así fue como me puse a por ello Al principio el material de archivo lo obtuvimos Vía la coproducción de Televisión Española y TV3 de Cataluña Que tenían un archivo de los últimos años De la última década de la vida de Cugá De los 80 a 1990, que es cuando muere Pero todo el archivo anterior estaba muy disparso por el mundo Y pertenecía sobre todo a la época de su llegada a Estados Unidos Desde que llega con 14 años Hasta todas las películas en Technicolor de los años 40 a los años 50 La importancia de Cugá y por qué fue tan famoso en Estados Unidos Yo creo que porque era un personaje muy afable, muy simpático Muy entrador, algo bribonzuelo, así como picarón Y que tenía un gran don de gentes Que hacía que se relacionara muy rápido y muy bien con el ambiente Que se llama la farándula de la época de Hollywood Pero eso él no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido un buen músico Porque vender aire tiene un límite Una de las cosas que más me gustó descubrir Aunque es una descubierta a medias Fue encontrar que existía una de las dos primeras películas que él dirigió Él fue el director del primer cortometraje sonoro de la historia del cine Con lo cual ya con eso bastaría para recordarlo Que está perdido No se sabe si existe en algún lugar Nadie lo tiene catalogado Y solo existen una o dos fotos En todo este proceso encontramos Que el segundo cortometraje que dura 11 minutos Todavía existe Pero que lo están restaurando La parte mala del descubrimiento es que no va a estar restaurado hasta el año 2017 Como no podíamos esperar para terminar la película No lo pudimos incluir Pero eso fue un wow La película todavía existe Hay muchas leyendas en Bugatti Gente que ha atesorado cosas de él Pensando que a su muerte iban a valer millones Y todavía gente que cree que esos dibujos o caricaturas U objetos que le pertenecieron Que valen muchísimo dinero Y es muy difícil convencerlos de lo contrario Y de que no valen tanto dinero Pero por ejemplo Él grabó uno de los primeros discos de la historia Que es un cilindro Y con su violín Y ese disco cilindro Está en un banco en Andorra Porque el que lo compró en su momento Pensó que se iba a hacer millonario Y está depositado en un banco Música 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 CC por Antarctica Films Argentina